El representante estudiantil de la asamblea universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú genera su reacción, los chicos de la católica han sido fuertes, claros, contundentes, duros no quedarse callados ha generado que el propio, el mismísimo rector se vaya lo cual por supuesto es saludable, pero era necesario no es un asunto solo del gesto de Marcial Rubio, es una obligación, digamos es un logro de los estudiantes y de alguna gente de la comunidad universitaria que se ha sumado a estas voces de descontento de estudiantes de la católica Señor Mejía, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa Buenos días, ¿qué tal? Buenos días En primer lugar, muchas gracias por el espacio y en verdad nos gustaría decir varias cosas ahora que tenemos la oportunidad de que los medios justamente nos han permitido informar respecto a lo que venía sucediendo en nuestra universidad a lo largo de mucho tiempo Te escucho, ¿qué es lo que quieres decir? Adelante Bueno, básicamente el reclamo estudiantil no solamente por parte de los representantes sino también por parte de graduados y ahora también junto con los trabajadores es básicamente uno, son varios, pero el principal es la renuncia inmediata de todo el equipo rectoral Consideramos que los cobros ilegales que se han venido realizando en los últimos seis años son solamente una muestra de una clara política en el cual los estudiantes han sido colocados como un medio más que como un fin El hecho de que el rector haya declarado públicamente la semana pasada que efectivamente actuó en la legalidad por más de seis años y aún así él conociendo que estaba actuando en contra de la ley continuó haciéndolo, creemos que es razón más que necesaria para que tanto por acción como por omisión de parte del resto del equipo rectoral los cuatro deban de renunciar a sus cargos de manera inmediata Ya han renunciado el día lunes el día lunes renunció el doctor Carlos Fosca que es el vicerector administrativo y el día de hace unos momentos acaba de renunciar la vicerectora de investigación Petro Patrón Esperamos alguna comunicación oficial más por parte de la universidad pues consideramos que la política que ha sido llevada a cabo que no solamente involucra esos cobros ilegales sino que involucra malos tratos por parte de asistentes sociales al momento de exigir recategorizaciones por parte de los estudiantes hay muchas pruebas que evidencian estos malos tratos poco humanistas, poco empáticos así como también exigimos la renuncia del defensor universitario en tanto que ha venido realizando una labor poco adecuada en defensa justamente de los derechos de los estudiantes de igual manera lo que solicitamos es que se realice una auditoría externa de manera inmediata a todos los estados financieros de la universidad respecto desde el 2007 al 2018 así como la entrega de las notas a dichos estados financieros a los estudiantes pues hasta ahora no sabemos en qué monto la universidad estimaba justamente esos 30 millones que el doctor Marcial ha indicado que han obtenido a lo largo de estos últimos 6 años por el concepto de retraso en el pago de moras y finalmente el último reclamo estudiantil es justamente el tercer efectivo en el consejo universitario hoy en día somos 4 estudiantes en un consejo universitario que toma las decisiones más importantes a lo largo de toda la universidad son 21 miembros de los cuales solamente 4 estudiantes somos parte creemos que si realmente la universidad quiere estar democrática y humanista y colocar al estudiante como su centro nosotros debemos de tener un tercer efectivo en dicho consejo es decir 7 estudiantes para equiparar las cosas pues a lo largo de muchos años si bien nosotros tenemos el acceso a dichos espacios hemos tenido la oportunidad de incidir realmente en la toma de decisiones de nuestra universidad y creemos que la política de moras que se ha evidenciado es justamente un reflejo de esta poca capacidad de incidencia de incapacidad de diálogo para con nosotros y de básicamente nuestra lula capacidad de acción en nuestros espacios deliberativos tan importantes ¿Qué falta en la renuncia del equipo rectoral? ¿Cuántos faltan que se vayan? Actualmente son 4, ya han renunciado 2 faltaría el doctor Efraín González que es el vice-rector académico y bueno, el rector es Marcial Rubio Ahora, Marcial ha presentado su renuncia, señor rector pero me parece que eso se formaliza en asamblea universitaria ¿Entiendo que se realizará mañana la asamblea? No, la asamblea universitaria se encuentra pactada para el día viernes es este viernes 14 a las 10 y media de la mañana Ya, y ahí se va a tocar el tema ¿Los estudiantes tienen alguna alternativa respecto al tema de gobierno? Bueno, se van los vicerectores, se va el rector y lógicamente debería haber una alternativa para el asunto de gobierno de la universidad ¿Qué proponen? Lo que nosotros hemos propuesto son diversas cuestiones En primer lugar, hemos solicitado ya a la asamblea universitaria dos puntos Por un lado, se encuentra el punto de la renuncia de todo el equipo rectoral y por el otro se encuentra la formación de una comisión investigadora que determine lo responsable respecto a ese pago ilegal en los cuales supongo que también se encontrará algún administrativo de la dirección de administración de finanzas y por otro lado, una comisión mixta la cual evalúe el daño al proyecto de vida que miles de estudiantes, estoy seguro han sufrido producto de estas moras respecto al gobierno que mencionas lo que nosotros hemos venido conversando ya con distintos profesores es la formación de un gobierno transitorio un gobierno transitorio que es importante mencionar que las elecciones al rector se tenían pensadas realizarse para el próximo año en junio sin embargo, consideramos que estas deberían de adelantarse y que un gobierno transitorio todavía no estamos seguros respecto a cuál debería ser la fórmula que se optaría para la formación de este gobierno transitorio Bueno, ahí va a estar el kit del asunto la discusión un gobierno transitorio pero quiénes forman el gobierno transitorio rector y los vicerectores tanto administrativo, de investigación, académico quiénes van a estar me imagino que la lógica sería los decanos más antiguos por ejemplo, podría ser una forma más práctica pero no sé si será la mejor fórmula Ya hay precedentes de otras universidades en las cuales han asumido por ejemplo el profesor principal más antiguo o también esto podría ser llevado a votación de la asamblea universitaria para elegir un profesor que siendo el más votado pueda ser elegido en ese plazo como rector transitorio o interino entonces hay todavía una discusión pendiente sin embargo, a lo largo de estos días estamos seguros que vamos a tener una fórmula que vamos a presentar este viernes ante la asamblea universitaria que así me cuenta sea una fórmula consensuada porque lo que nosotros queremos es que justamente sea una fórmula democrática la cual pueda recibir el mayor respaldo posible no solamente de estudiantes sino también de profesores y administrativos que se encuentran en la asamblea En asamblea el viernes se acepta la renuncia de Marcial Rubio, ¿no? Sí, de todas maneras Correcto Esto va a suceder pero primero él la tiene que presentar Sí, ok Bueno, ha hecho de conocer que sí lo va a hacer ¿Por qué lo del 2012? Ustedes están hablando de una comisión investigadora pregunto El referente 2012 tiene algún sentido porque claro las autoridades se han puesto en el 2012 y sobre eso han dicho 30, 40, 60 millones ya vamos a ver cómo hacemos para devolver pero yo estoy escuchando y he estado viendo en redes y alguna gente también me ha estado comentando de manera directa gente que ha estudiado bastante antes en la Católica y que igual les cobraban este asunto que bajo todo punto de vista es excesivo ¿La referencia 2012 es, digamos, un límite o podría esta comisión investigadora ampliar este cobro indebido en materia de investigación? Ya Lo que pasa es que es importante dejar en claro unos cuantos hechos En noviembre del 2012 es promulgada la ley 29.447 La ley de protección de la economía familiar Lo que básicamente esta ley hace es precisar de que tanto los colegios instituciones educativas de educación superior como el caso de las universidades en su tasa de interés no puede superar el monte establecido por el BCR Claramente el cobro de medio crédito para una escala por ejemplo los montos de los créditos se encuentran entre los 154 el más bajo y 974 el más alto El cobro de medio crédito excede excede largamente la tasa de interés establecida por el BCR Ahora bien si bien antes del 2012 no había un ámbito definido respecto a si a la universidad le aplicaba estas disposiciones contempladas en la ley pues también el código civil lo contempla en el artículo 12.43 y 12.44 que la tasa de interés no puede superar la establecida en el BCR creemos que esta es una es una discusión aún más larga nosotros nos ponemos como referencia el 2012 pues es el plazo exacto y determinado que nosotros al menos ahorita sabemos que desde ese momento la universidad actúa en la lealidad sin embargo ayer tuvimos la oportunidad de asistir a las oficinas de COPI junto con el presidente de la FEPUC recientemente electo y en la cual ellos nos han indicado de que no necesariamente en 2012 es el plazo mínimo ese se puede extender más atrás en el tiempo si es quien de COPI determina la responsabilidad de la universidad en ese caso ellos lo que vendrían a realizar es imponer una medida correctiva lo cual generaría que la universidad tendría que devolver no solamente desde el año 2012 sino desde el momento en el cual ellos determinen que la universidad ha actuado de manera ilegal entonces eso sí me gustaría recalcarlo los estudiantes que hoy en día cobren estos montos que la universidad les devuelva no se van a ver impedidos de que si en un futuro momento en la COPI determina una responsabilidad más atrás en el tiempo por parte de la universidad no se van a ver impedidos de reclamar dicho cobro pues la universidad se ve en la obligación de cumplir esa medida correctiva correcto clarísimas algunas cosas Joaquín el asunto del nuevo gobierno el tema que se vayan todos el consenso para generar sobre la conformación del nuevo gobierno transitorio una comisión investigadora sobre los hechos que han ocurrido y por supuesto para determinación de responsabilidades en ese marco una auditoría externa obligada que levante la mayor cantidad de información posible para ver hasta donde ha alcanzado el daño y a partir de ahí por supuesto la reparación que corresponda creo que en todo caso diríamos sería más o menos el resumen lógicamente estamos de acuerdo y vamos a ver lo que ocurre gusto de saludarle Joaquín perdón gusto de saludarle muchas gracias por respondernos gracias Joaquín Mejía representante estudiantil ante la asamblea universitaria de la católica el viernes es asamblea universitaria dije lunes hay que corregir el día dije jueves perdón el día viernes era la asamblea universitaria lo primero seguramente la renuncia lo primero que van a tener que hacer es aceptar la renuncia de Marcel Rubio y luego seguir con estas exigencias vamos con el video